Con la presencia del Ministro de Educación, Superior Ciencia y Tecnología Franklin Guzmán García y el Senador de la Provincia, Monseñor Noel, Héctor Acosta, realizaron ahí la entrega de 200 becas universitarias para diferentes estudiantes de esta provincia, lo que marca un hito en la historia, según Franklin García, cuando pronunciaba su discurso. Mientras que el Senador Héctor Acosta dijo sentirse satisfecho, ya que no se va a detener hasta lograr el objetivo de cumplir las promesas que hizo en campaña. Ustedes van a sufrir un cambio positivo en la vida de ustedes, de su familia y de, por supuesto, todo el país. Porque cuando ustedes reciban su título, eso les va a permitir lo que llaman los sociólogos una movilidad social. A todos ellos y sobre todo a ustedes, que son la materia prima de estos acontecimientos, porque la educación no es más que la panacea del desarrollo de una nación. Sigamos dando todo por el todo a favor de nuestro pueblo, sin mirar atrás y sin esperar preventas personales. Sigamos unidos luchando por las metas que nos hemos trazado. Que Dios bendiga a Donado. Que Dios bendiga a Maimón. Que Dios bendiga a Piedra Blanca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!